Los métodos de André Manuel López Obrador para decidir a sus coordinadores territoriales que serán los candidatos de Morena en 2018, han levantado inconformidad en otros partidos políticos por considerar que se está haciendo campaña anticipada, disfrazada en la legalidad, tal y como acusan lo viene haciendo el mismo López Obrador desde hace 18 años. El más reciente fue la designación de quien contenderá por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en la que según Morena resultó ganadora la jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Chimbón. Sin embargo el proceso levantó sospechas por no hacerse una encuesta pública, sino una presunta simulación controlada por Andrés Manuel López Obrador y su hijo Andrés Manuel López Beltrán desde una de sus residentes en la Ciudad de México, habilitada como oficina. Es decir, se habría aplicado un dedazo y no una consulta con la militancia. Entre los aspirantes a este mismo cargo estaban Martí Batras, dirigente de Morena en la capital del país, Mario Delgado, senador de la república y Ricardo Monreal, jefe delegacional de Cuauhtémoc. Este último no se mostró satisfecho con el metro de selección, pero descartó abandonar Morena. Ricardo Monreal, quien lideraba las preferencias internas para ser candidato de Morena en la Ciudad de México, fue señalado de intervenir junto con la senadora Laira Sanzores a favor de Delfina Gómez en las pasadas elecciones en el Estado de México en tirata ajena a sus demarcaciones. E incluso, el chofer de Monreal fue asegurado con dinero para pagar a los presuntos acarreados, así como un arma de fuego. Telemar Noticias.